La reunión del Consejo de Administración de Envismesa del pasado martes, en la que pretendía adjudicarse un sueldo para el presidente de la entidad, sigue copando la actualidad. Ciudadanos y PSOE evitaron que Dries obtuviera un sueldo como presidente, ya que el procedimiento administrativo era erróneo y, por tanto, si el Consejo votaba la cuestión, podría incurrir en una ilegalidad. Finalmente, el sueldo para Dries no se votó y quedó sobre la mesa. Tras estos acontecimientos, Envismesa ha enviado un comunicado de prensa en nombre de Dries, en el que asegura que siempre ha pretendido actuar conforme a la legalidad vigente. Además, ha añadido que nunca ha obrado de mala fe y que estaba convencido de tener los suficientes fundamentos legales y morales para ejercer como presidente de la sociedad pública. Todos estos hechos se producen justo cuando el juez del caso de la presunta compra de votos a cambio de vales de alimentos ha impuesto una fianza de más de 28.000 euros a Dries para garantizar la multa a la que podría enfrentarse si finalmente es condenado en la causa. Dries está procesado por un presunto delito electoral continuado y un delito de malversación de fondos públicos.